Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Hola, lo queremos invitar muy especialmente desde la Secretaría de Cultura y conjuntamente con todas las sedes barriales y los artistas locales a disfrutar de lo que va a ser Maipú Canta. Una grilla hermosa se ha armado para vivir estos tres días a pura música con géneros diferentes para poder tener diversos gustos en el escenario y bueno, principalmente que nuestros artistas locales tengan un espacio durante el año un espacio para brindarse al público, para brindarse a su ciudadanía. Y esto sumado a las bandas que vienen invitadas, a las bandas que se han querido acercar y que realmente es un honor recibirlas y que seguro van a agrandar lo que es este escenario para el Maipú Canta 2018. El día viernes es el día netamente del rock, donde tendremos diferentes bandas de rock como de reggae y de rap. Entre ellas estará Ruta 88, Matías Larrea y su banda, Chicano Rock and Roll, una banda local, R Ruta 88 es de la ciudad de Mar del Plata, es del profesor Lito Escozimarro, quien da las clases de batería aquí en la ciudad de Maipú. Después va a estar Aura también de una gran trayectoria a nivel local, con el rock. Va a estar Gastón Corradini, su banda también. Va a estar Radon Duet, que es de Johnny Ciriliano. Va a estar, eso en cuanto al rock, y va a estar cerrando esta noche con rock, Gabriel Mariano, un ex cantante de Rata Blanca, que realmente creo que le va a poner un peso muy importante a esta noche del viernes. En cuanto al reggae, se ha sumado una banda de la ciudad de Villa Kessel, gracias a un amigo de aquí del municipio, que se llama Plan Alto, así que bueno, va a sonar el reggae, el lo más alto, como dice su nombre, en esta noche del viernes de Maipú Canta 2018. Y también el espacio para el rap, por eso la hemos denominado la noche de las tres R, rap, rock y reggae, así que va a estar Sentimiento Pica, con Huguito Dimitri Jr., quien va a ponerle, como lo hizo el año pasado, su energía y su rapeo a esta noche. El sábado estaremos viviendo una noche ya diferente, una noche más familiar con diferentes puestas, como covers con Tu Hermana, como Puesta al Sol de Franco Rea, como va a estar también Santiago Farini, va a estar Pocho, Santiago Farini es la primera vez que va a cantar en público, un cantante local, va a estar también, tener su espacio Pocho Toñi, va a tener su espacio Contrarreloj, esta banda que nace para los torneos bonaerenses, en las preparaciones de música de la Secretaría de Cultura, junto a Laureano Blanes, va a estar Actitud Deportista, que es una banda que viene de Buenos Aires, en la cual toca un local, también Julito Martínez, y bueno, y quieren estar presente aquí en Maipú Canta. Y terminaremos esta noche, sí, va a ser el momento de la bailanta, junto a Anabel, de la ciudad de Dolores. Así que, bueno, un sábado a pleno, y el domingo, todo, como ya venimos haciéndolo hace tres años, todo folclore, netamente folclore, unido a toda la fiesta de campo de jineteada que va a haber de la agrupación tradicionalista Maipú, en su campo de jineteada, durante el día, cerrando la noche con todo el folclore para disfrutar. Va a estar el taller de danzas del municipio de Maipú, y quiero conocer un espacio, que hay dos integrantes de este taller, de danza folclórica, que están bailando en el pre-Cosquín, que son Cata y Maite, Cata Subirrey Luna, y Maite Coudanes, ver la importancia que tienen los talleres, y bueno, van a tener una parte de su espacio acá, y estas dos bailarinas que han querido seguir perfeccionándose, hoy están junto a la media caña en el pre-Cosquín, para ver si clasifican a Cosquín. Así que, bueno, la mejor es la suerte para ellas. También va a estar Nueva Siembra, otra banda creada por el profesor Laureano Blanes, en los talleres municipales, pero con folclore. Erika Pérez, una cantante sonal, es de Coronel Vidal, y siempre nos acompaña, y bueno, nos pidió que quería estar presente en Maipú Canta, así que también tendremos la figura de Erika Pérez con sus músicos. Estuvo en los carnavales de la Sarne, realmente un repertorio muy alegre, muy lindo, tiene un repertorio muy amplio. Erika ha estado en Cosquín, tiene muchos escenarios pisados, ya con su juventud. Así que, bueno, un honor tenerla aquí en nuestra ciudad. También va a estar Radon Dúet, quien nos nombré anteriormente en rock, pero aquí en su versión folclórica. Ellos tienen los diferentes géneros, abarca este dúo. Y también va a estar Andrés Ferreira, haciendo algunos temas. Vamos a tener el honor también de tenerlo a Daniel Peliza, que bueno, este año 2017, en el 2017 ha sido premiado, por el Premio San Cayetano. Bueno, es un honor que Daniel también esté, como lo hizo en nuestro primer año de Maipú Canta, y siempre lo hizo en las noches de Pueblo y Canto, también va a estar presente en este escenario. Va a haber un grupo, un grupo medio sorpresa, que no lo develaré a los integrantes, que se llama La Juntada. Pero les digo que se viene con una sorpresa importante ese grupo. Y, en cuanto a las danzas, también nos va a estar acompañando Girón Gaucho, de Madallaga. Y cerrando esta noche de folclore, la figura y la presencia del cantante de la ciudad de Olor, el cantante folclorístico, Néstor Ortiz. Así que, creemos que tenemos una grilla para todos los gustos, una grilla para disfrutar, pero más, como digo yo, no tanto para ser espectador, sino para vivirlo. Ir al quincho, este quincho trabajado por todas las sedes barriales unidas, que tanto trabajo cuesta, hay que formar, hay que trabajar tres días seguido, y lo hacen para juntar y recaudar, para luego volcarlo en cada sede, a sus niños, a sus jóvenes, a sus ancianos. Cada uno tiene una estructura diferente y, bueno, lo que recaudan aquí, el fin es solidario. Así que, a colaborar con las sedes barriales, los artesanos también tienen su espacio. Así que, un espacio donde podemos confluir todos y disfrutar. Disfrutar de tres hermosas noches a pura música, en esta, como las denomino yo, precarnavalera. Es un preámbulo a lo que es nuestra fiesta del carnaval, fiesta nacional del carnaval de la amistad. Bueno, y tenemos el honor de que cada noche también tenga conductores que lo hacen a don Oren y que vienen con mucha alegría a cubrir estas noches de Maipú Canta. Así que, el agradecimiento especial a quienes van a conducir la noche de rock, María Rosa Morete y Fabián Ramírez, como lo hicieron el año pasado. La noche del sábado va a estar a cargo de Ana Inés Fernández y Andrea Varela. Y la noche del domingo va a estar a cargo de Andrea Varela y Aldana Rechea. Así que, bueno, también hasta este detalle de tener animadores para cada noche, para que se encuentren con su público de su localidad. Bueno, los invitamos y los esperamos y les recuerdo, de 21 a 30 vamos a tratar de ser muy puntuales porque la grilla, como les nombré, es muy extensa. Entonces, todos quiero que tengan su espacio, se puedan esplayar con tres o cuatro temas cada músico. Así que, para esto necesitamos empezar puntuales y el horario de finalización es a las tres horas. Así que, hasta esa hora estaremos con muy buenos espectáculos para que lo disfrute toda la comunidad de Maipú. El lugar, el lugar elegido durante estos tres ciclos que tiene Maipú Canta es el predio Francisco Madero. Vamos a realizar un playón para que se pueda utilizar con varios fines. Este playón va a tener 10 metros de ancho por todo lo que es desde la calle Sarmiento hasta la calle 9 de Julio. El municipio de Maipú informa los horarios de Higiene Urbana Recolección de residuos En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4 En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana Recolección de ramas y escombros en Maipú Ramas, martes y jueves por la mañana Escombros, miércoles y viernes por la mañana Limpieza vía pública en Maipú Lunes a viernes de 7 a 13 horas Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas Viví Maipú en verde Entre todos, podemos prevenir la picadura del mosquito transmisor de zika, dengue y chikungunya Elimina los criaderos de mosquitos Vestite con ropa de colores claros que cubra brazos y piernas Aplícate repelente en las partes expuestas del cuerpo y renovalo con frecuencia Coloca mosquiteros o telas metálicas en las aberturas de tu casa Utiliza también espirales, tabletas u otros repelentes ambientales Y para prevenir la transmisión de zika, usa siempre preservativo Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo Infórmate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002 Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación Trabajamos por Maipú Maipú sos vos Obviamente estamos acá en el Paseo Madero Este es un proyecto que venimos trabajando Vamos a realizar un playón para que se pueda utilizar con varios fines Este playón va a tener 10 metros de ancho Por todo lo que es desde la calle Sarmiento Hasta la calle 9 de Julio Esto se va a utilizar también para todo lo que es La fiesta del carnaval, de la amistad Así que bueno, estamos proyectando todo Para que rápidamente se pueda llevar a cabo Y si Dios quiere, en febrero Toda la comunidad de Maipú Pueda tener su corzódromo de alguna manera Como se le va a llamar Así que vamos a estar seguramente inaugurando En los últimos días de enero La idea era que cuando nosotros empezamos a ver La posibilidad de poder hacer esta calle Bien, el problema que el ferrocarril Que son los dueños de los terrenos No nos habilitaba Entonces un vecino me planteó Que bueno, que sería bueno poderlo hacer un playón Para que bueno, lo podamos utilizar Cuando esté la fiesta Utilicemos esto como playón Y después cuando no tengamos la fiesta Se puede utilizar para usos múltiples Como poder ferias Para poder caminar Poder hacer todo Y obviamente que teníamos que rever Todo lo que era la cuestión de la vereda Que estaba muy de mejorada Entonces bueno, decidimos hacer ya este playón Para que quede para usos múltiples Estamos trabajando en lo que es la limpieza del terreno En el ancho de 10 metros por 300 de largo Este va a ser un playón de usos múltiples Que está incorporado a lo que es todo el predio del Paseo Madero Para diversas actividades Hoy en la etapa inicial Estamos en la remoción de la vereda Y en el nivelado del suelo en los 10 metros Porque hay que hacer un alteo Para luego nivelar y dejar todo preparado Para lo que va a ser el hormigón Es una obra realizada en conjunto con obras públicas Con servicios públicos Con gente del área de Vial Que está a cargo del servicio Y gente del hormigón también a cargo del servicio Y con los arquitectos Jorge Martínez, Agustín Hacha Trabajando acumuladamente Para el tema de lo que es nivelación Toma de niveles, desagües Y bueno, agradecer por la confianza del intendente En nuestras áreas Para lograr todas estas obras que se vienen haciendo Y también el profundo agradecimiento A los empleados municipales Porque la verdad que es una pata necesaria Imprescindible en todo lo que se viene haciendo en obra No solamente esto lo que estamos viendo hoy Que es el paseo Estamos terminando lo que es el playón deportivo En Plaza Quintana Que es una obra que es muy anhelada por deporte O sea, donde realmente va a quedar Un playón de funciones deportivas Para la integración de la gente Y de los chicos de varios barrios Como decía el secretario Laportilla Y bueno, seguir trabajando Y apostando a que esto Todo intendente tiene toda la confianza De la secretaría y del equipo Para lograr toda su gestión Y todo lo que viene gestionando En tanto a nivel nación, provincia y municipio Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú Muchas gracias por acompañarnos Y hasta el próximo encuentro